Tomás de Torquemada de apodo El Martillo de los Herejes. Fue nombrado Inquisidor General de España en 1483 por los Reyes Católicos, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. Bajo su liderazgo, la Inquisición se convirtió en una institución poderosa y temida en España. Durante su mandato, se llevaron a cabo numerosos juicios y ejecuciones de personas acusadas de herejía, especialmente aquellas que practicaban o defendían el judaísmo y el islam en secreto. Torquemada quemó a más de 10.000 personas y un número superior a los 20.000 fueron condenados a penas deshonrosas.